Porque eres tinta, tristemente cantarás mi dedo Y deseas los cantares tan tristes, con daño a un amor del cielo Por lo poco me pude entender, son sus penas igual que la mía Porque yo necesito de quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vende mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, 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 va Esperando a que vuelvas conmigo Yo de entrada no sé de luna Aunque sea tu querer mi castigo O temprano me mande a la luna Vuelve, vuelve, déjate tu vida Y mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda tu vida Por lo pasado yo te perdí Vuelve, volvemos Ya vi a su porque creo que somos viejos